Última hora, México se conmociona, Eleazar Gómez es el deseado a cadena perpetua por intentar asesinar a su novia peruana, México. No hay marcha atrás, la sentencia está más que dicha. El juez de lo penal en el registro público que se encuentra en el reclusorio sur, por fin, dictó la sentencia para Eleazar Gómez después de intentar ahorcar y golpear a su novia después de una cena que tuvieron en el restaurante en la colonia Nápoles, donde supuestamente el actor mexicano le había pedido matrimonio a su novia peruana, Tefi Valenzuela. Ella asedió, se fueron a su casa muy bien, pero después empezaron los problemas entre copas y alcohol. Eleazar Gómez se mostró muy mal, violento y quiso terminar con la vida de su novia, puesto que ya Tefi Valenzuela dijo que ya no se quería casar con él debido a que nada más se la pasaba agrediéndola y golpeándola. En ese caso, Eleazar Gómez explotó y ya no pudo más, así que le quitó la ropa, empezó a agredirla y a golpearla. Por eso es que los testigos y los vecinos llamaron rápidamente a la policía para que se llevaran a Eleazar Gómez por intento de feminicidio. Hace algunas horas dictaron sentencia, después de las pruebas, los moretones, las mordeduras que había presentado Tefi Valenzuela a través de las redes sociales y en la fiscalía, donde supuestamente tenía las marcas de ahorcamiento de Eleazar Gómez. El gran actor y galán de Telerrisa no pudo más, no retirará la demanda y ahora el actor mexicano se encuentra en los peores momentos de su vida. No logra salir de esta catástrofe, ya que todo México quiere que lo encierren debido a que es un golpeador de mujeres. No es la primera vez que se escucha este caso, ya que las anteriores novias de Eleazar reclamaban que en realidad el actor era muy violento, cuando les pegaba y había violencia, tanto física, verbal y también psicológica. Así es como Eleazar Gómez se encuentra en el reclusorio sur por más de 60 años, pero el juez dictó la sentencia para que mejor ya no pudiera estar tanto tiempo en la cárcel. La cadena perpetua era para él, pues no iba a permitir que él siguiera golpeando y maltratando a las mujeres en México y en otros lados. Telerrisa se lava las manos después de que la empresa casi está en bancarrota debido al bajo rating que tienen sus programas y ya nadie ve. Supuestamente ya quieren sacar a Eleazar Gómez de la novela La Mexicana y el Güero, donde presuntamente él trabajaba, interpretaba a un actor gay y defendía su amor gay ante todo. Pues Nicandro Díaz, el productor de la novela, ya no quiere saber nada de él y está dispuesto ya a correrlo porque es una mala imagen para su novela, contratar a un actor violento que le pega a las mujeres. No sin tanto, Telerrisa es bueno para tener rating, pues a través de sus actores que tienen varios escándalos, Telerrisa tiene más rating en sus novelas. Así es, por eso es que en algún momento Juan Osorio quería contratar a Livia Brito cuando ella golpeó al paparazzi. Así según Juan Osorio, él tendría más rating en su novela debido al escándalo de Livia Brito. Los productores no les interesa lo que hagan sus actores, sino que les dé rating, que hagan escándalos y que les inventen cosas. Eleazar Gómez, ahora sentenciado a cadena perfectua, no logra salir de prisión y estará en el reclusorio sur hasta los últimos momentos de su vida. Ahora, nadie quiere saber más de él debido a que golpea y agrede a las mujeres. Te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo, Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de todo con Lili. Momento exacto, que Gaby Ortiz se encontró a Arturo Peniche con su amante.